la policía nacional apresó a lexis villalona el hombre acusado de golpear a una mujer en el municipio de baní en medio de un accidente de tránsito y cuya acción fue captada por medio de un vídeo que se hizo viral en las redes sociales al momento de su apresamiento y ser trasladado a la sede de la policía nacional pidió perdón a la dama que agredió al tiempo que indicó que no se había entregado porque estaba asustado no podemos dar informaciones a priori vamos a seguir trabajando para mantener la protección a los niños no más y al público en sentido general de buena voluntad respetuosos y vamos a perseguir siempre a los ciudadanos y respetuosos de la ley en tanto el ministerio público de la provincia peravia informó que solicitará un año de prisión preventiva contra lexis villalona un hombre mató a un niño de 7 años hijo de su ex pareja sentimental a quien hirió tras disparar repetidas veces y posteriormente incendió la vivienda de la madama en un hecho registrado en la comunidad oaxaca de guayubín provincia montecristi el niño falleció mientras era trasladado a un centro clínico del distrito municipal de atillo palma mientras que la madre del menor quien resultó herida de perdigones fue referida a un centro de salud aquí en santiago y su estado era reservado de acuerdo al ministerio público las heridas fueron provocadas supuestamente por su ex compañero sentimental identificado como bozo quien es activamente perseguido por la policía nacional para que responda por los hechos ya yo trato de que ya yo lo veo que anda armado con una copeta no me da tiempo ya sale a recoger los niños pero yo lo que trato es de salir por atrás que no note que yo quizá esté aquí y cuando ella entre quizá no es tan agresivo encontrándome al lado de ella luego salgo por detrás y voy y busco unos amigos míos y le digo vengan que vos estás donde vete y le prendió candela a la casa y ahí sonó un disparo yo llegando a unos cuantos metros derecho y los amigos se me cuenta el amigo mío que cuando él llega aquí a corres a ver bozo bien y lo en cañón analiza y que se vaya y ahí le da un disparo a ver ha trascendido que el agresor permaneció tres años de prisión por haber agredido a esta dama un mes de prisión preventiva le fue impuesta a un hombre acusado de golpear con un cable de frenos de bicicleta a su hijo de 11 años en un hecho registrado en el sector las flores del municipio de villavásquez provincia monte cristi el imputado de quien se omite el nombre para preservar la identidad de el menor deberá cumplir la medida en la fortaleza san fernando en monte cristi ha trascendido que el menor permanece bajo custodia de la madre y se recupera lentamente de las heridas un hombre le quitó la vida accidentalmente a su hija de sólo siete años en un hecho registrado en la comunidad los naranjos de juan lópez provincia de españa la pequeña respondía en vida al nombre de paola gómez de siete años y según la información obtenida el padre se encontraba dando reversa en su vehículo cuando atropelló la pequeña de manera accidental este hecho ha causado gran conmoción no sólo a esta familia sino a los residentes del lugar un hombre resultó muerto y otro herido en medio de un atraco registrado en el sector la cacata del municipio de tamboril aquí en santiago según testigos el presunto delincuente tras quitarle la vida jesús hernández áreas de 40 años le despojó de su arma de fuego con la que intentó defenderse resultando además herido en su brazo derecho un primo de la víctima ignacio antonio ten narran además que al residentes darle persecución al presunto delincuente este despojó de su vehículo a un taxista dándose a la fuga siendo posteriormente alcanzado y apresado por agentes policiales llegaron dos en un motor y atrás se tiró cuando se le iba a sacar la cadena la cadena y cuando vio que es uno mío como que quiso atentó aquí hay una vez tiró de una vez con la pistola y yo me miré así y ahí me preguntó a y entonces después que después que la pistola la llevo después que se cayó en el suelo y la pistola le cayó y rodó un poco y le llevó la pistola y entonces se le huyó de las dos pistolas la gente ahora mismo como que no piensa nada más quieren lo fácil y quitarle la vida a una gente de trabajo así como a ese sobrino mío una gente de trabajo de verdad dejando a una niña en la ofendad ya un delincuente que ya ha estado preso varias veces nosotros queremos justicia con mi hijo que fue un delincuente un atracado y que lo mató si no meten su mano a todo el mundo lo van a matar por ello yo buscando un ladrón un ladrón un ladrón y ella haciendo así con la pistola la mami y llegamos a una guaguita ahí 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 y nos dejamos cogido cogido y nadie y salí huyendo para arriba y yo salí huyendo para ir porque hay unos solares para acá arriba que son que se va a pedir y yo yo lo voy a seguir dije yo hasta donde llegue y llegó un carro un carro que estaba dando la vuelta y lo desmontó de carro lo encaquilló la pistola y para tirarle y lo sacó de carro y se fue y nada más siendo así con la la policía identificó al detenido como pedro albón jiménez tabárez a quien al momento de ser detenido le ocuparon dos armas de fuego según informó la institución del orden cuando la policía logra detenerlo o revisa el vehículo y encuentra en el vehículo dos armas de fuego que están siendo depuradas para establecer mayor responsabilidad en torno a este hecho el detenido una vez concluya las investigaciones y la depuración correspondiente será puesto a disposición de la justicia en el transportaban un hombre resultó muerto y una mujer herida en medio de un confuso incidente registrado en la comunidad quinigüita del municipio de villa gonzález aquí en santiago según las autoridades policiales el incidente se originó tras el victimario pedro jose peralta jiménez observar dos individuos que llegaron al frente de su residencia de forma sospechosa e intentar dispararles interviniendo su esposa génesis fernández mesón de 29 años quien resultó herida en una mano y josé luís peralta martes de 49 perdiendo la vida tras ser impactado de bala en el abdomen el presunto responsable se entregó a las autoridades tres días después de haber cometido el hecho el pleito él entró a desapartarlo y el tiro se le pegó estaban discutiendo una pareja que viene dijo deja eso y él entró y el tiro se le pegó en el estómago que se haga justicia que averigüen el caso cómo fue que sucedió verdad se entregó a la policía nacional del departamento de homicidios el hombre involucrado el incidente que ocurrió en la sección de quinigua municipio villa gonzález donde una persona resultó muerta y una mujer con herida de arma de fuego en la mano izquierda esta persona estaba haciendo activamente buscada entendió que en algún momento se iba a ser apresado y decidió entregarse a través de una tía se trata de pedro josé peralta jiménez apodado billy quien se relaciona con la muerte de luis peralta martes para la mesa y en este hecho la señora heisi feudaliza fernández de nombre génesis de apoyo con la herida de arma el detenido fue puesto bajo el control del ministerio público para su posterior conocimiento de medida de coerción el juez cirilo salomón de la oficina de atención permanente del distrito judicial de santiago aplazó por segunda ocasión las medidas de coerción contra cuatro hombres acusados de quitarle la vida a un viajero para despojarlo de varias prendas en un hecho registrado en la comunidad quinigua el pasado 2 de enero el magistrado salomón programó la vista para el martes 18 de este mes porque uno de los imputados sigue afectado de kobe 19 por el crimen de luis félix peralta luciano el ministerio público acusa en manuel de jesús frías al monte alias el menor de 20 años de edad el manuel peralta gómez de 21 el núñez pichardo el flaco de 24 y delvis reyes hasta veras tapia de 26 en el expediente el órgano acusador establece que los imputados persiguieron a la víctima desde el centro de diversión familiar andy ranch de santiago logrando interceptar el vehículo en el que se desplazaba junto a su esposa y a una hija de ambos de sólo cinco años de edad en segundo término hay uno de los imputados que tiene kobe se aplazó a los fines también de estar la víctima hay que destacar que el exceso se encontraba en el país disfrutando de las festividades navideñas y era residente en los eeuu la oficina de atención permanente del distrito judicial de santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de lanzar junto a un menor de 15 años dos bombas de fabricación casera a un centro educativo del municipio de navarrete poniendo en peligro la vida de cientos de niños ya que se impartía docencia en este centro educativo la juez giberti polanco sustentó su decisión en la gravedad del delito tras poner en riesgo la vida y la salud psicológica de cientos de estudiantes personal docente y administrativo de la escuela claridilia cepín donde se presentó la mañana del 13 de diciembre del 2021 junto al menor de edad para cometer los hechos los vídeos de las cámaras de vigilancia ubicadas en las cercanías del centro educativo captaron lo sucedido en tanto el menor fue remitido al tribunal de niños niñas y adolescentes y se le conoció medida de coerción consistente en dos meses de prisión preventiva ah 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 ah